La Carlota, convocatoria de un grupo de autoayuda. Se brindará un encuentro destinado a mujeres. Se realizará el lunes 16 de abril a las 14.30 en la Guardería Punta del Sauce. La convocatoria está organizada por el Área de Asistencia Social del Hospital San Antonio. General Cabrera, inauguraron iluminación LED. Las nuevas obras se realizaron en el barrio Hipódromo. Al acto asistieron autoridades municipales y vecinos de la zona. Huincarra en Ancó, fútbol, Interlegas del Sur. Comenzó el torneo donde participarán ocho equipos de la Bulaya y General Roca. El partido final se jugará en el Estadio Kempes de la capital provincial.